Para nuestro siguiente vino de Rueda, en esta ocasión vamos a catar un tinto 100% tempranillo, lo cual es una novedad y como mencionaba en la carta del vino verdejo, solamente desde el 2008 Rueda fue permitido producir vinos tintos y rosados. Así que realmente esto también para mí es una novedad y me da gusto encontrar qué otro tipo de vinos podemos encontrar en Rueda y cómo se expresa el agua tempranillo tan importante para España en esta región. Y les voy a platicar un poquito de la historia de la bodega Cuatro Rayas. Cuatro Rayas se fundó en 1935, es una bodega que funciona como cooperativa, son más de 300 viñedos los cuales están dentro de la bodega Cuatro Rayas, distribuidos en diferentes zonas de rueda y el 80% de la producción de Cuatro Rayas son vinos blancos con base en uva verdejo, pero también experimentan con vinos tintos como en el vino de este caso que es Dama del Lago Tempranillo. La bodega Cuatro Rayas también está enfocada en la sustentabilidad, tratan de que la huella que ellos ocasionan con toda la producción de vino no sea un impacto tan fuerte para el medio ambiente y también se enfocan mucho en tratar de darle una mejor calidad de vida a todas las familias que trabajan en la vitivinicultura en la zona de Rueda. Entonces me gusta que también tienen este sello que ellos lo llaman Green & Social donde tratan de cuidar el impacto que tiene en el medio ambiente y ven por la comunidad de vitivinicultores en rueda. Ok, entonces vamos a acatar este tempranillo 2019. Es un tempranillo joven ya que solamente tiene tres meses de anejamiento en barricas de roble americano y francés, o sea que lo que más vamos a ver brillar y expresarse en este vino es la uva, lo cual me gusta mucho y sobre todo sirve para los que estamos aprendiendo vino, es siempre importante aprender por uvas. Entonces si queremos aprender a la tempranillo, con este vino vamos a poder encontrar realmente la tipicidad de la uva, ¿vale? Entonces vamos a tomar nuestra copa y hagamos la cata, la recostamos sobre nuestro fondo blanco. Es un vino de color cereza roja muy intenso, se ve un vino bastante joven, casi no tiene diferencia de color entre el ribete y el centro del vino, se ve muy brillante, muy limpio, un vino bastante joven en vista. Vamos a nariz. Un vino con una intensidad aromática media baja, no es tan intenso en un principio, vamos a moverlo, algo que también es característico de vinos europeos que no tienen tanta intensidad de nariz como algunos vinos del Nuevo Mundo. Ok, en principio abren muy ricos, sobre todo son frutas, cereza roja, un poquito de arándanos frescos, granada, y tiene notas marcadas florales, como de pétalos de rosa rojo, un poquito de bugambilias, tiene algo de notas de regaliz, cedro, huele un poquito como a tostado, ahumado, pero ligero, predominan mucho más las flores y las frutas, ligeras notas de rosas, pero muy rico en nariz, sobre todo esas notas, también un poco de fresas como deshidratadas. Ok, vamos a Boca. En Boca tiene una entrada muy fresca, es un vino que se siente ligero, amigable, se siente ácido, seco, y muy fácil de tomar, está como muy jugoso, se siente mucha fruta. Vamos a darle otro traguito y oxigenamos, un vino seco, muy carnoso, se nota esa carnosidad de la ova tempranillo, que suele ser una ova rústica, intensa, poderosa, se siente mucho en este vino, lo cual me gusta, una acidez que va de media a alta, un salado medio, un amargor medio bajo, y la astringencia en este caso, es media alta, y es una astringencia verdosa, una astringencia que no está muy trabajada, lo cual me gusta, porque habla de la rusticidad, que la tempranillo suele tener, y también es muy bueno para maridar. Tenemos otro traguito, muy carnoso, su retronasal está entre frutal y floral, definitivamente predominan cerezas, arándanos, un poquito de frambuesas, las notas florales están muy marcadas, y ya también en el retronasal, encontramos un poco de notas especiadas, más de cuero, un poquito de hoja de tabaco, y algo herbal, bastante agradable. Este es un vino, que quedaría perfecto, con cualquier tipo de comida, grasa típica española, alguna tapa, paellas, definitivamente necesita un poco de grasa, para contrarrestar esa astringencia, pero me gusta mucho, como expresa la parte frutal, sobre todo de hora tempranillo, que a veces con paso por roble extendido, se suele perder. Espero que lo hayan disfrutado. Salud.